Bueno, pues aquí estamos con Nacho Garrido después de la primera vuelta en el Portugal Masters. Bueno, Nacho, un día difícil, ¿no? Porque has soplado de lo lindo, sobre todo por la tarde, ¿no? Mucha diferencia también por la mañana. Sí, sí, la verdad es que no ha sido una tarde fácil y, bueno, por el que la gente nos ha tocado en ese turno y, bueno, así es esto. A veces te toca en el turno bueno y a veces te toca lidiar con el toro más bravo y eso es lo que ha ocurrido hoy. De todas formas, bueno, tampoco es que sea excusa. No ayuda, evidentemente, pero, bueno, las más cuatro de hoy se deben a, bueno, sobre todo tres hoyos en los que he cometido ahí dos o tres errores quizá demasiado gordos y, bueno, luego no estaba el día para poder recuperarlos. Pero, bueno, paciencia y mañana a ver si la mañana sale mejor y estamos el fin de semana. Nacho, porque el día empezaba bien, ¿no? Dentro de las dificultades empezabas con dos verdis, pero quizá ese tramo del 17, el 18, ¿no? Sí, sí, bueno, iba a menos dos saliendo el 17 y, bueno, quizá una decisión de tirar a Green en el 17 desde una posición un poco incómoda no ha sido la más acertada y, bueno, eso me ha llevado al primer bogey y un mal drive en el 18 que estaba bastante complicado esa tarde, bueno, pues al final ha sido un triple bogey que eso es lo que ha hecho todo el año, ¿no? Pero, bueno, como te he dicho, no estaba fácil la tarde para recuperar después de eso y, bueno, a ver si mañana por la mañana sale mejor día y podemos avanzar. Nacho, ¿cómo se toma una jornada como la de mañana? ¿A tumba abierta? ¿A hacer todos los verdis que se puedan? No, bueno, este es un campo que si la mañana es buena y el tiempo es más o menos bueno, permite hacer verdis, con lo cual no es que queden tres o cuatro hoyos nada más, tienes 18 por delante, hacer cuatro o cinco verdis es perfectamente posible y hay que jugar, bueno, con paciencia, ordenado, jugar bien, claro, y aprovechar las ocasiones. Y hablando un poco más en general, la temporada, en este momento que estamos ya, digamos, en el rush final, en ese sprint final de la temporada, con la tarjeta absolutamente bajo control y guardada para el año que viene, ¿cuáles son los objetivos para este final y el pequeño balance, o resumen? Bueno, quizá terminar lo mejor posible, no ha sido el mejor año, la verdad es que el juego no ha sido consistente, ha habido algunos momentos de buen juego, pero en general no ha habido esa solidez que ha habido otros años, pero bueno, en esto hay que lucharlo y no siempre se está con las mejores sensaciones. El balance, bueno, pues quizá lo mejor dentro de un año malo, en el que también ha habido varias lesiones inoportunas, en momentos quizá no adecuados, pues es el que, bueno, mantenemos el estatus para el año que viene y a trabajar y a intentar, bueno, que ese juego mejore, porque por mucho que quieras pelear, si el juego no está fino, es complicado. Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias y suerte para mañana. A vosotros.